El movimiento por la dignidad y la ciudadanía ha denunciado la dejadez y falta de compromiso por parte del área de educación en relación a las becas universitarias y el pago de las mismas. La formación que dirige Fátima Med ha explicado que no fue hasta este martes, en pleno mes de abril, cuando se hizo público el listado de ayudas concedidas, lo que afecta directamente al desarrollo educativo y estudiantil de los jóvenes ceutíes. Llegamos nuevamente la desidia que tiene este desgobierno y la escasa, por no decir nula, preocupación por el tema de las becas universitarias. Unas becas que, como sabéis, son imprescindibles en la mayoría de los casos para que nuestros jóvenes puedan cursar sus estudios de formación superiores, sus estudios universitarios, y unas becas sobre las que desde el MDIC hemos insistido en muchísimas ocasiones para que sean tramitadas, gestionadas y abonadas durante el primer cuatrimestre del curso. Para MDIC es inadmisible que en estas fechas los estudiantes universitarios aún no hayan recibido las becas, teniendo en cuenta que están inmersos ya en el final del segundo cuatrimestre del curso. Sin embargo, nos encontramos con que por parte de la ciudad no es hasta el día 3 de abril cuando se publica ese listado definitivo y estamos prácticamente terminando el curso. Esto es una cuestión que creemos que es intolerable, nos parece que es una cuestión que merece y que tiene la injundia y la importancia suficiente porque afecta a un gran número de jóvenes de nuestra ciudad. El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía ha explicado que la población estudiantil se ve sumida en la angustia y la desesperación por la falta de actuación del Gobierno en el pago de las becas, ya que a pesar de que se aprobó en pleno la agilización del pago de las mismas, no se ha producido respuesta. Por todo ello, desde MDIC han insistido en que las becas universitarias deben estar resueltas, como muy tarde, al finalizar el primer cuatrimestre electivo. ¿No? Dking. 3. Dking. 4. 7. 7. 8.